La semana pasada estuve en el hospital y me estirparon la sombra. Una hora de operación, un corte limpio y fuera. Se lo recomiendo a todo el mundo. Yo es que soy muy maniático y a mí me daba rabia llevar eso ahí pegado todo el día. Me seguía a todas partes, yo no tenía intimidad ninguna, todos días ahí detrás de mí. A vosotros es que no os molesta, ahora no sé lo que harán con ella. Creo que la donan al tercer mundo, que allí hace falta sombra. Ahora lo que pasa es que voy por la calle y la gente se me queda mirando. Me señalan así con el dedo y me dicen, mira, mira, que no tiene sombra. Me rechazan por ser diferente, pero bueno, espero que cuando seamos más, pues la cosa se normalice. No sé, yo todavía noto aquí como un contorno. Esto no me lo han dejado bien.